No No, ni lo tengo Miren, tengo... ¿Se ve? ¿A quién tienen ustedes? Aprendan O sea, mi jungla me puso... O sea, mi medio puso Puedo jungla y su OPGG es Nunu, Windtrain, Nunu Me parece que lo tengo que dejar, boludo No me gustó ese, ni... Ok... Si te regalan una polega de colo colo ¿La usas por un stream? Puede ser, boludo Pero ahí me van a cagar a puteadas, boludo Lo vas a tener dejado, boludo Fíjate, claro... Me está amenazando, boludo O sea, me amenazó sin decir nada Jajaja Jajaja A ver, Lopeng, no, gracias A ver, Lopeng, no, gracias No Gracias, Wachim Que voy a tener jugado Que voy a tener jugado Voy a tener jugado mi Lucian mágico acá Gracias, Dragomir Lucian o una serie Si Oriana de Manuel, nada Oriana es muy aburrido Es que Seri es un champion divertido, entre todo O sea, puedo salir 0-20 O puedo salir 20-0 Vamos a ver Si juegan LeBlanc Ah, es Rumble medio Ok... Supongo que tengo que ir con runas como si fuese LeBlanc No, porque me caga palos y inteo O sea, bomb plating y así O sea, no suena tan mal, pero... Si no me va a cagar a palos, me hace tostada No necesitas plating, según yo Y voy, que voy O sea, si voy, inspiración es muy greedy para mi O sea, voy second wind de ultimo Si, pero por eso si me mata flasheando voy bomb plating, boludo Es que también hay un yaco, entonces no lo veo tan mal Chango No estoy, no estoy No estoy, no estoy No está, no está No está No está No está No, no, No está ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace, boludo, este, boludo? ¿Qué hace, boludo, este, boludo? ¡Son las voces, boludo! ¿Qué le agarró a este, boludo? ¿Qué le agarró a este, boludo? Pensó que estaba jugando Nunu, boludo Uh, se repica esto Ahora vamos a ver ¿Cuántas veces viene el Chase Shack o medio, boludo? Dale, loco Mandense Uh, uh Chase, pero que se supone que hacemos Level 1 Los miramos feo ahí Tu, 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 tu No hay UC, no, es que Fue el Level 1 más lamentable que vi en mi vida Vale Bueno Vamos Se lo tiene que comer, maestro Está loco, está loco, está loco Está loco, literal Es un giga chad igual Lo banco a muerte Esto es lo que pasa cuando yo no voy jungla Pasan desastres Un poco tarde la previsión Nada, está perfecto ese listo, tranquilo Yo no más quiero pushearme y moverme la verdad Gracias Wachim De hecho ahora que lo pienso la primera vez que juego serie medio Porque siempre la juego de bot Debería haber ido Barrier, ¿no? Cerito, vos estás ahí Al pedo ir Barrier O sea, sí, yo pienso igual Pero es que es la única forma Que me maten o en teoría El Barrier es para los cagones, o sea, sí, pero Es justo en este matchup No quiero dachear porque esté el... cosa, pero... ¿Viste pinguar de Virgo? Ahora va, le pone WARS Todo, boludo Voy a comprar culo y voy a tepear Total, ya gané Probable Ahora Ahora el jaco va, le pone WARS Pasa por medio Ahora sí, boludo Imbécil, boludo Que rabia me da, boludo Que rabia me da la gente así, boludo Buah, no murió posta Pinchó Oh, se acabó para mí Ven, yo creo que ahí si tengo Barrier le gano, boludo Gracias, guachim Pero... No sé Me corre muy free, boludo, en este spot Igual mi sopija, boludo Igual mi sopija, boludo Igual mi sopija, boludo Igual como pinchó este juego después del invad de ese boludo Lo bueno no va a este flash, pero... Voy a pechar a sacar este bar de mierda, boludo Porque si no, no puedo la niña No sé si le hacemos algo, pero... Oh, no se va a morir Oh, que aburrió yo este, tarado, justo, boludo Bueno, no está mal, por lo menos saqué un kill Oh, que aburrido Esa es la primera escena que veo que no sale bot Y cuando se mueve bot Y cuando se mueve bot, sal, tómalo Que un lucky esto Igual no hubiera visto mal haber suapeado con el top Suapeado matchups Así yo puedo jugar el mío Y él puede jugar el suyo Pues él pierde contra la Fiora Pero creo que le gana el Rumble en teoría Así que... Así que... Hacia agua, Jim No, no, no No, no, no 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 No No, no Ya de por si... Se me hace raro jugar con la camara normal Vale, este tipo yo siento que ya lo puedo matar free Si, porque no tiene flash Pero... Dependen los timers del Nunu yo Igual cuando tenga static yo creo que le gano free No, no Ulti por ulti Si Nada mal No 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 Va a volver Si, si Ahora Si Igual Mi Nunu Creo que no es muy bueno Pero si iba a medio Vamos a perder en 15 Así que por lo menos Por lo menos si saco ítem La puedo ganar solo después Así que no me preocupes ¿Alguien sabe si es Runance O O Shielbo O otro ítem? Holy man Me hizo pija el Rumble Igual no tenia Flash Si me galeaban Creo que lo matabamos Estoy casi seguro que lo matabamos Pero no me galeo O sea me tiro Ignite todo Pero No se Para mi mejor morir free ¿Por qué me están robando la La WM? ¿Qué pasó boludo? Me choreo toda la WM? Estoy parado No me puedo caer a este Drega Yo no empezaría el Dreg la verdad Pero Si lo va a empezar ¿Te gustó el mod de Handetips? ¿Está bueno o si? Igual No se Para mi no era tan No se que O sea según leí era ofensivo Pero Que se No se ¿Está muerto? No sé que vaya. Va el Rumble ya. O sea, podemos ir peleando igual, pero... Me va a hacer concha ahí. Vale, mientras se gole no pueda lanear está bien. A mi no me pueden digar medio. Así que... La verdad que esa ulti de escena fue bastante mala, pero... No sé quién para decirle. Igual sí voy a admitir que con este chamber es muy fácil farmear dentro de todo. ¿Tiene flash esto o qué? Lo malo que el Rumble sacó un festín en bot, pero bueno. Uh, se le cayó. Me hace un favor igual cayéndose este juego. Me puede matar el Shaco, ¿no? O sea, estoy muerto. Ay. Oh. Pinchó. Quere apuchear una wey más, man. Así me puede ir para bot. Pero a la wey bot. No vuelve más ese. Un summoner ha desconectado. Siii, es que era obvio venir al Shaco, pero... Me quise grid a una wey más. El pedo. No la tienes. Quere arna ahí cantando. No, borteo a eso. ¿Quiere ir top? Yo no quiero machar a este tipo. Se lo maché él. Está hablando acá. Va a decirme mejor el Lomachel. Dos y tres miopea, menudo topo. Eh, no esta tan mal. He visto peores. Mi hermana tiene como siete, me parece. Así que. Con esa voy no puedo bullearla. Puedo estar el Rumble. Igual si venimos del Asylum con la escena lo matamos, pero no se. Siento que este tipo juega muy ilegal. No puedo matarlo solo tampoco. Es una serie de mierda. En cualquier momento que lo podamos matar, sería bueno. Pero... No necesitan mi TP para ahora. No. Estoy viviendo, pero lo matan sin mi. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pues eso tienen que tener... O sea, esto yo se los digo de mi experiencia. Traten de no usar el TP tan rápido. Hay veces donde se lo pueden holdear. Ahí por ejemplo, si diviaban tier 2 y salía todo mal, bueno, TPaba. Pero si no... Sigan top. Top nomás. Y total ahí no hacen nada. O sea, imaginen ese TP y no pasa nada. Pierdo mucho más yo. Y acá por lo menos puedo bullear waves. Sobre todo jugando hipercarries. ¿Puedo esto? Ah, te pego a la fiera. Está bien igual. Drake por... No lo veo tan mal esto. Huyé la wave. Está bien esto. No siento que sea Warp porque te pego encima. No me molesta la verdad. Vamos a hacer esto. ¿Quién es Naibot y por qué es tan fan? Es un actor pagado. Bueno, eso también es Warp. Me molesta el cano en ese. Gracias, guachim. No aparece, lo matemos acá. ¿Cuándo sorteas un 0km? Si, che. Ni tengo auto, doble. ¿De qué estamos hablando? ¡Verdad! ¡All in! Falta un Drake para el Soul. No nos veo tan mal. ¿Puedo matar al Rumble? No tiene flash. Si va a pushear Cypher probable. O sea, si no lo venimos a matar. Me va a hacer tostada, vale. Pero bueno. Voy a intentar pushear supongo. O sea, ¿me puedo escapar por las paredes supongo? Pero... Tipo acá. ¿Verdad? Bueno. Fallaron todo, boludo. Imposible esto. No sé. Estamos siempre en el otro lado del mapa. Está imposible para esto. Capaz lo roba el Nunu en una de esas. Dale, Nunu. Es tu momento, hijo. Uh, se tiró real antes, pobre. ¡Estás listo! Pinchó. No tiene flash este. ¿De una de esas lo puedo matar? ¿O no? A ese que no. Maingo, Golden State será solo una gran gran exempla. Tis en general o una gran gran cantidad de línea. ¿Dónde está producing el Nunu? ¿Me cogerías con cualquier Submo? ¿No? Por favor, gracias. Espero haré gusto, aburrido... Te haré tuningicamente. No se... Si es muy fácil matar al... R王ble en… En nelencia pero... La escena nunca sale de medio... Este hombre así es muy fácil matar al... y tengo pushear solo cuando me gana, así que está imposible si le ganaría la side, quizás es winnable, pero como no le gano, y el jacko siempre está en silent está jodido la cosa igual el nune no es malo, pero no se, siempre está en un lado del mapa que siento que no hace nada estando ahí no se, hay gente que siempre bulea lo mismo, sin importar que pase, capaz lo hace por eso nomás no lo matamos tanto atrás está muerto están todos literalmente en la base ahora si puede ser te pego uno ya, tal vez podemos flipear el rey ché, como que le estoy tirando balines boludo ahí pi 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 no se pone más boludo tristísimo esto boludo o sea le puedo tirar la boludo pero tenía miedo de lo parre así que no se lo tiré ché, quien tiró FF boludo, eso estaba refri o sea ganamos la fight free ahí el rumble estaba muerto no, no lo vi tan mal igual con tres items ya laburo el tema es que el jacko me mata en side todavía el único malo igual tenemos soul o sea ahora si deberíamos ganar la fight si bien hasta acá el jacko se acabo para mi como andas crimson la curas? si, si, literal que tal vieron esa velocidad de TP boludo pum de una boludo que onda con vos boludo necesito una wave y estoy tuneadísimo ya ah esta la Fiora ok vamos a morir medio la verdad si no hay nadie no tiene TP Fiora ah pero son top what the fuck estamos a los 5 medios literal alto aram se recalentó esto esta bien que eso se mole también chau el rancho loco el rancho gracias por el subo chim ¿cuanto falta para el baron? un minuto o loco es que si tenía ulti lo mataba ahí pero como no tengo ulti No, 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 no. O sea, le va a ser imposible que hagan Baron. ¿Puede esto? ¿No puede hacer Wakely este tipo? Para mi Free, igual lo matamos de hecho. No, es que van Baron siempre. No podemos ir todos a bot. Para mi que holde, no más tiene TP. Quedate ahí no más. A ver si lo mato con la static el coso. Ah, tenía Barrier todavía ese. Si no le ganaba. Quedan los 2 a 1, man. No está tan mal igual. No cayó bot tampoco. Igual esta file la ganamos, sí o sí. ¿Se está en tus planes de volver pronto a Corea a jugar solo Q? Sí, pero... O sea... La realidad es que debería estar en competencia. Si no... No tiene mucha lógica. O sea... ¿Para qué voy a transgardear si... Si voy a estar en mi casa, por ejemplo. No tiene sentido. Con este íptimo la gano solo, la verdad. Necesito uno más. Tengo TP, pero esta file no me gusta mucho. ¡Bum! Chiste, no lo pego un montón, boludo. Esa es idea mía. Está siendo una banda de damage. Necesito esto nomás. TP a 0 a top. Así que... Si lo matan es muy bueno. Bueno, hacemos el Elder. Pero si no... Corre Nunu. Es Baron acá, en teoría. Tengo TP. Uhhh. Tengo TP. Me di la ulti de Rumble... en HD, boludo. Más o menos. Uy, esa no la vi. Uhhh. ok voy a tepear, si podemos pelear esto no está tan mal go 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 power rangers para mí los plipeamos acá la verdad, no lo veo tan mal empezarlo ah la caja se fue a la base, igual está el Nunu no, no creo que pueda hacer esto que dice Nendea? para mí no, para mí lo flipeamos este rey y este se pico acá ok lo saqué yo pero no sé si Nendea el Nunu dijo que lo pasaba no lo jodió nos mintió a todos el Nunu dijo yo lo tengo, que pasó ahí sacamos Elder y pinchó nos engañó el Nunu a todos a ver, como hundió i got it puso, si, si i got it las pelotas, que pasó ahí a ver o sea a ver, hay una torre full hp es una kaiser a ver no, no, no no, no, no y tenías might para el canon también todo mal hizo que hijo de mil puta, man lamentable ese performance, boludo no, 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 mirá como perdemos esto, boludo nunca confíes en un Nunu, boludo que lamentable, boludo no, 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 no no, no, no no Gracias.